Tu mano adornada, decidida Descorre la cortina y la luz, ahí está Estoy aquí, estoy viva, no me fui Aunque aún no sé que casi lo olvidaré Luz blanca, luz de buscar Luz clara, luz de no olvidar Luz de amor, luz de amar Tus dedos enredados, anhelados Descubren los destellos de la luz La luz más hermosa, la luz de mi hogar Es la luz que quise apagar Cerré ventanas y persianas Cerré los ojos en la oscuridad Pelí huracanes, tempestades No dejó de alumbrar La luz más hermosa, la luz de mi hogar Nada la puede apagar La luz más hermosa, la luz de mi hogar Luz blanca, luz de buscar Luz blanca, luz de buscar Luz clara, luz de no olvidar Luz de no olvidar Luz de amor, luz de amar Luz sonriente, consciente Es la luz que ahora espero cada despertar Luz de amor, luz de amar Luz de amor Luz de amor, luz de mar Gracias por ver el video.